Música ¡Suscríbete! 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 La rayos, lo tuyo ¡Suscríbete! 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 ¡Está apagada la guagua! ¿Tú no apagas otra guagua? No. ¿Quién la apaga? No se apaga sola. Mira Para darle del mejor Y al lado del mejor Y tú dónde estás La banda va Mucho marito Le falta mucho Para llegar A mí al lado Que sí El bonito El bonito ¡Gracias! 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 ¡Alta gama! ¡Gracias! 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 ¡Mami! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Dame al bulón que trae ahí Dame una pieza ¿dé? Vamos No no, déjame ahí ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos a poner el chão! ¡Vamos a poner el chão! ¡Vamos a poner el chão! tú sabes los menores que mueren por uno que no es de boca, que no es de boca, que uno la vive, que no cotorra estamos aquí en la 4-2, hay que frenarle por obligación a desmetar y a chón hay que frenarle a chón obligado ¿me entiendes? hay que ir a la 4-2 por la 4-2 tú sabes que lo que somos los que empiezan con uno, somos los que terminan con uno mami, esa tocadera lo que me gusta es ver es seguridad mía el mundo está lleno de odio me estoy mirando también, esa mujer me tiene en ella, tú sabes estoy luego por mirar, espérate que yo llegue yo tengo los contactos, ¿y qué es lo que está sonando en la calle? no, 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 no ¿qué es lo que te dejaré? oye éste woven hay que frenar a chón, una noche alta gama dios, huevo rico, tragan champañón, mucho marisco Es mentira